Santander ha iniciado una campaña de apoyo a la candidatura de Ruth Beitia al Premio Princesa de Asturias de los Deportes, promovida por la Federación Española de Atletismo. La ciudad quiere agradecer así la dedicación de la atleta, el cariño que profesa a los santanderinos y la generosidad que demuestra cada vez que cosecha un nuevo título y brinda su trofeo para seguir ampliando los fondos del Museo del Deporte. Coronar todos sus triunfos en las pistas deportivas con el Premio Princesa de Asturias sería sin duda una forma brillante de alcanzar lo más alto para la mejor atleta española de todos los tiempos. Con este objetivo el Ayuntamiento de Santander está recabando apoyos de instituciones, federaciones y clubes deportivos, asociaciones y ciudadanos a la candidatura de Ruth Beitia al Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Con el fin de que también los ciudadanos puedan manifestar su respaldo a la atleta, durante dos días se instalaron sendos puntos de recogida de firmas en la plaza del Ayuntamiento y en la plaza Porticada, con la colaboración de la Asociación del Grupo de Voluntarios que se formó con motivo del Mundial de Vela 2014. Si aún no lo has hecho, aún puedes dejar tu firma en apoyo a Ruth. Para ello podrás dirigirte a diferentes instalaciones deportivas como el Palacio de los Deportes, el Campo de Golf, la Piscina Municipal, el Cear de Vela o el Complejo de la Albericia. ¡Gracias!